Y ahora nos vamos en el show de Raymond con los Floopers Adelante La amo ¿Cómo la amo? Explícame La amo La amo que va a ser ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo la amo? La amo Ajá Tito, tito, tito Cállate la boca No voy a permitir eso aquí en mi estudio nuevo en Blue Dolphin ¡Apa! ¡Era más abajo! Cuando yo quiera, amigo Espérate, te voy a quitar una pajita Toma Toma Nos vemos, tira, cacho ¡No, no, no, no! Aquí te voy a coger Ahí te lo va a hacer, amigo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Papel sanitario Chalín Mi Dios, Chalín Papel sanitario San... Santo... ¡Ah, ahora fue... 1, 2, 3 Papel sanitario Chalín Ahora fue, ahora fue Ahí fue Eso es, eso es Besano, beso Beso, 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 beso... Se a** El de Moro se lo metí el Moro ¡Pero el avión no quiere parar el doctor! ¡Llevar! 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 ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Cofía! ¡Cofía en la medicina! ¡Antes que este lo...! ¡Llevar! ¡Que le dolió! ¡Le dolió! ¡Llevar! ¡Pero el avión no quiere! 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 ¡Llevar! 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 ¿Estás poniendo los ojos aquí entonces? ¡Llevar! ¡Llevar! ¡Ayúdame! ¡Gracias! –Llevar! –Llevar! Aque fue? Ponemos Andacaba! Deben la maldita sea la madre de la Silla. Voy a buscar leña Ok, voy a buscar leña Si usted parece de corazón Este es martes a las 9 No ve el show de ritmo Si usted parece de corazón O anemia Es que lo cambia Es que me cambia Uno, tres, dos Q Pues decime Q Q Q, Q Q Pero yo estoy Te estoy haciendo Aquí también Pero el que usted decime Pero Con la cámara para acá ¿Cuándo es que la está poniendo hoy? Él sabe para usted Tiene que poner la cámara Está poniendo Como gatito Ame 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 el cheque Tres, dos Tres, dos ¿Tú llegas a cero? ¿Ah? Tú Tres, dos Pero dime Cogíme en uno Porque yo voy a ir mismo a romper La piernita Sube la piernita Como te dijo ahorita Y para mí Tiene la bajito Ojo Ay, joder Maricua Ojo Va a decir la gente En la calle Y son maricua Como tú Oricua No, cuando te dé XU Entonces te enganche el teo Otro también Ah, exacto El diablo Tanta Exacto Pues esto está apretado Como un diablo ¿Por qué? Chatequete Atención Si usted parece del corazón Diarrea Anemia ¿Cómo quedó eso? En eso coincidimos tú y yo ¿En qué? Ahí se me habla Y no me falta Se abre ¿Qué te dice? ¿En qué la puerta de aquella? La parte de tuya Lo coincidimos en una hidromásia completa No, pero no me lo despegue Una previsión Los cuantorriqueños Seríamos identificados mundialmente Ah, bueno, ya Ay, yo parte Oye, en eso hemos coincidido tú y yo ¿En qué? Oye En que una Oye, se me ha quedado la palabra Se me ha quedado la palabra Lo único que se me ha Léemelo, léemelo Pero ambos coincidimos en una previsión Le preguntan en cuál es esto Lo leo con el cifro de una previsión ¿En qué? En que los puertorriqueños seríamos reconocidos por una frase. Por una sola palabra, o una frase. Una palabra, una palabra. En eso coincidimos, mi hijo, en una sola predicción. ¿En cuál? En que... La palabra se me quedó. Me pasó como decir en que yo hice una película. Todo el día tú me quedaste también. Dime la cosa. En que los puertorriqueños seríamos reconocidos... Mundialmente. Pues ya. Ya sabes, eso está ya. En que eso coincido tú y yo, mi hijo. En que los puertorriqueños seríamos conocidos a nivel mundial. Me imagino que por una palabra. Ahí que viene, ya no es parte. En ver. ¡Eso es muy cierto! ¡Ay, Víctor, tú eres tan gracioso! Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Me gustaría pasear contigo, no sé, pero... Oye, amigo... No, pero te tengo que ir al carro primero. ¿Para adelante? ¿Para dónde era el carro? ¿Por qué? ¿Te quedó? Muchas gracias. Pero la cierran, la cierran, la cierran. Vamos a cerrarla, producción, aguanta ahí. Vamos a cerrarla. Me siento nuevo, nuevo. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ok. No respires. No me estoy sintiendo bien, papá. Quédate tranquilo ahí. No me estoy sintiendo bien. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es un átomo? ¡Ah, ah, ah! ¡Sabroso, rico y chocodosal! Vamos, llora, nene. ¡Llora! ¡Llora! Eso mismo. Dale, pripa, abajo, dale. Ya la ven. ¡Ven! 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 Según tengo en mis notas, ustedes me viven bien... ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡Que aparezca un mapa o c***o y limpia eso! ¡Producción! ¡Producción! ¡Quiero agua! ¡No me dolió! 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 ¡Gracias, por favor! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡Estoy como nueva! ¡Me encanta el agua! ¡Ese hombre que votarlo de verdad, viste! ¡Ave, ve! ¡Tengo que bajar un gol! ¡Ave, me dolió! ¡Ave, me dolió! ¡Ave, me dolió! ¡Tengo que bajar un gol! ¡No me dolió! ¡Ave, te dije que vengas acá! ¡Es que aquí me rirás! ¡Cuántas veces te voy a decir que no pega mis bolas! ¡Me tienes harto! harto mañana voy a una enfermera salió de la escuela le voy a preguntar si mi timpa no funciona si la enfermera en el año pasado me la dejan a mi que yo le explico todo lo que yo pueda mamita a comer vea la madre unos frijoles de... otros frijoles de... de... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven acá! ¡No me deja de ir! ¡Que yo me deja de ir! ¡Que yo me deja de ir! ¡Que yo me deja de ir! ¡Que te hice un chisme de mixta Silvia! ¡Que me gusta! ¡Ay! 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 ¡Me tienes harto! ¡Oíste chica, harto! ¡Ay! ¡Me llamé una enfermera salió a la escuela! ¡Y yo voy a preguntar si me di pa' Silvia! ¡Ay! ¡Sí! 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 El año pasado me lo dice, que yo a ella le explico todo lo que yo pueda. ¡Ay! ¡A comer! ¡Sea la madre! ¡Otro guiso de frijoles! ¡Estoy loco que inventen los potes de espagueti! ¡Por mi madre que sí! ¡Ajá! 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 Ése se contesta de una sola manera y claramente va a saber si es Betón o no. ¿Qué? 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 ¡Jalapato! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!